hola gente como va bienvenidos de nuevo a este canal 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 que es metal warror games vamos a seguir jugando al calo champions esta vez vamos a usar a serafina que es una asesina en el juego así que seleccionemos y vamos a pelear carajo mierda miren qué rápido en cuenta partidas loco agréeme si tienen el juego esperamos que salga rápido para android y si lo podemos jugar todos juntos acá en la descripción del vídeo les dejo mi usuario así me agregan apenas salga para android y obviamente si tenés ios agregame bueno muy bien vamos a buscar el power up que está acá arriba acá abajo ah ahí está se lo cago al mío pero no importa vamos los dos juntos a ver si le bajamos la torre rápido ahí arriba no me está defendiendo el otro pelotudo lo destruyeron la torre ya los hijos de puta no hace nada que está arriba arriba es el tanque se tendrá que ir defendiendo y ya no bajaron la otra torre oh yo voy a ver si puedo aumentar acá con el boss del team oh bueno no llego tiraron la otra torre dale los tiraron a la mierda el otro se quedó peleando ahí arriba tenés que defender el núcleo defende el núcleo la concha de su madre no van a estar haciendo pija la puta que los parió dale la concha de su reputísima madre como perder en menos de un minuto bueno como pueden ver si se ponen de acuerdo en el equipo te pueden hacer mierda y los podés hacer mierda por eso es importante jugar en equipo la concha de su madre y bueno con un manco que defienda y no se vaya a pasear por el medio cuando te van los tres juntos por un solo lado no bueno cosa que pasa la puta madre que los reme parió los hicieron pija digo bueno vamos a jugar otra a ver si podemos revertir esta situación bueno acá ya elegí a serafina vamos los pibes la venganza la concha de su madre a ver si podemos ganarle no soy muy bueno con este personaje cuando lo usan otro me hacen pija saben hacer bien los combos yo manejo bien avalancha ya lo tengo bien acostumbrado pero bueno vamos a ver está tardando bastante encontrar la partida pero vamos vamos carajo ahí estamos bueno esperemos que no nos hagan la misma esta vez me voy a mandar por arriba y que el otro vaya a cubrir abajo muy bien anda a cubrir abajo la concha de su madre voy a ver si llevo a agarrar el power up bien ahora está arriba contra el tanque el asesino y el support dale la concha de su madre me está haciendo pija no tiró campo de arena ahí se lo tenés que tirar encima boludo pero no importa salí de ahí que no hace pija bueno rajemos jurame me hizo pija ahora lo tiró la puta que lo parió bueno el chabón este que está usando él que es el segundo personaje que usé en el segundo video si no lo vieron bueno mírenlo es un support y tiene una habilidad de curar cuando a mí me ve medio jodido en vida me tenés que curar boludo muy bien abajo está bien está parejito así que ahí está avanzando es importante mirar el mapa y ahí lo hicimos pija ves esta mina mata rápido está muy copado ahí estoy yo contra yo pero es cuestión de aprender a manejarle y calcularle los combos así que vamos a practicarlo bastante dale que te hacemos pija entre los dos muy bien tirar de curar chabón 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 me hizo mierda la torre porque no tiraste el de curar y ahora lo hace mierda él porque no se curó mirá esa luz se zafó de culo se cura cuando vuelve el modo ólico tenía que hacerlo abajo de la torre y le bajábamos a la torre bueno vamos a ir a ayudar un poco abajo así puñé un poquito acá el tanque vamos a asistirlo con el asesina dale vení vámoslo dos que entre los dos nos para la pelota bueno así es como te hace mierda porque tu amigo yo te ayuda y si ahora avisás que arriba nos están atacando muy bien si hubiese vacilado la torre esto lo estaría pasando ay dios vamos bien eh ya perdimos una por afano vamos a perder otra es importante no discutir por eso es lo bueno de que no hay chatter esto vamos ve si lo ponemos de acuerdo entre los dos lo hacemos mierda buscá la esfera boludo ahí está nos van a tirar la torre abajo vamos está ahí reclamaron el el coso el power up del medio ahí está vámoslo dos dale dale seguime seguime que tenés la cosa que me va curando a medida que avanzo le hacemos mierda a la torre vamos los pibes rápido le hacemos pibes a la torre si tenés el de cular tiralo si tenés el de cular tiralo si tenés el de cular se fue a la mierda kho relocia me ayudame qué cagón que es la concha de su madre una torre contra torre contra Aquitt nos tiraron la otra torre Vamos a defender un poquito acá abajo ¿Por qué nos matan? Estamos los tres acá abajo ¡Oh, cómo te la comiste! ¡Cómo te la comiste! ¡Cómo la comiste! ¡Agárrala! Bueno, no, esta me va a hacer mierda la torre Así que vamos a hacer la mierda de ella Ahí está Vamos, vení, suporteame Todavía no tires la de curar Esperá que estemos abajo de la torre Ahí la tirás y aguantamos Falta un minuto, señores Falta un minuto A ver si logramos hacerle mierda Otra torre más Y espatamos la partida ¡Sí, señor! ¡Dale, vamos! ¡Vamos, pibe! ¡Vamos! Al tirarle el muro ¡Sí, señor! Ahora, cerra de mierda la base ¡Sí! ¡Esta es la venganza! ¡Esta es la venganza! A ver si le podemos dar vuelta el partido A ver, la concha de su madre Todo es posible en el Kalos Champions Y acá con Serafina Le hacemos mierda al núcleo ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Cinco minutos son suficientes! ¡Y ganamos! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Vamos, carajo! ¡Vamos! ¡Cómo le dimos vuelta la partida, eh! ¡Sí, señores! ¡Qué grande Serafina! Le voy a agarrar la mano a la asesina esta Soy mejor con los tanques Pero bueno Dos kills Estructura de damage Hice la mayoría Cuatro kills Y cuatro muertes Y más daño a los campeones Un afano, señores Bueno, gente Este fue el Kalos Champion Abajo tienen el link Para que se lo descarguen Si tienen iOS Agradezme con mi amigo Si jugamos todos juntos Suscríbanse Denle like Y compartan Si les gustó el video Y nos vemos en otro video De este canal 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 Que es Metal Warrior Game Carajo ¡Chau, loco! ¡Jeje! ¡Chau! ¡Chau!